Bueno, buenos días, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos. Yo he vuelto a mi casa porque me he recibido acá en el 97. De todas maneras vengo regularmente porque, como decía su compañero, doy clase acá en la Tecnicatura, en una materia que es producción orgánica. Ahora cambió el plan y se llama así. Antes se llamaba Sistema de Producción Orgánica 1. No sé si hay algún alumno o exalumno de esta Tecnicatura. Y bueno, también trabajo en el Ministerio de Agricultura dentro del área de producción orgánica que coordina acá mi compañera, la ingeniera Natalia Curcio, que va a hablar después. Así que ella les va a poder contar un poco la cuestión institucional y otras cuestiones que tienen que ver con el mercado, tanto internacional como nacional de la producción orgánica. Pero un poco yo la idea de esta presentación, que bueno, va a ser corta, después van a tener una instancia para poder hacer preguntas, era introducirlos en este tema de la producción orgánica, que muchas veces es un tema hoy que está bastante, no diría de moda, pero bueno, se está haciendo mucho más visible. Ayer justo lo vi en la tele también, no sé si lo viste vos Natalia. En CQC salió también una nota sobre la contaminación de los alimentos. Bueno, la producción orgánica es una alternativa para todas estas cuestiones, para este nuevo paradigma, ya que estamos hablando de nuevos paradigmas acá en estas jornadas, que gracias a Dios está emergiendo y es una alternativa de producción y de consumo más para todo lo que es alimentación. Alimentación, producción, elaboración. Así que bueno, vamos a empezar. En primer lugar, definir lo que es producción orgánica. Lo que es importante decir es que la producción orgánica es un sistema de producción alternativo, que no solamente de producción primaria, o sea de materia prima, sino también de productos elaborados y también la comercialización, que está regulada. Está regulada, está definida, tiene límites claros, no se puede producir orgánico de cualquier manera, hay normas y además esas normas necesitan atrás un sistema de control y de fiscalización para que el consumidor tenga la garantía de lo que está comprando y muchas veces tiene un sobreprecio y está dispuesto a pagar ese sobreprecio, porque es un producto con valor agregado, o sea tiene más valor. Como les decía, no se puede producir de cualquier manera, hay reglas. Entonces esa regla, que acá no sale, sí, ahí sale, está definida en el marco de una ley, que es la ley 25.127, que es una ley del año 99, que fue definiendo lo que fue la producción orgánica y después salieron una serie de reglamentos, de resoluciones de nota, que le fueron dando el marco regulatorio de toda la norma para que el productor, el laborador o el comercializador pudiera entrar en este mercado diferenciado de alimentos. Que hoy en día no son solamente alimentos, cada vez ese alcance se va extendiendo un poco más. El corazón siguen siendo los alimentos, pero también hoy están los textiles, el día de mañana también van a entrar los cosméticos y vaya a saber cuántos productos más. Pero el corazón sigue siendo los alimentos. Entonces, yo acá, ustedes léanlo, esta es la definición que hace de producción orgánica la ley, que está basado obviamente en otros parámetros, en otros lineamientos, porque esto es algo que viene internacionalmente. Internacionalmente fue definido, fue creciendo y estructurándose este mercado. Primero en Europa, después en Japón y en Estados Unidos. Hoy todo el mundo, todos los países, eso lo va a explicar bien Natalia, tiene su regulación y define lo que es producción orgánica. El CODES Alimentarios e IFOAM, o sea, el sector público internacional y el sector privado, que primero empezó con este tema, ha definido y ha, digamos, ha definido las direcciones básicas de lo que es una producción orgánica. Y nuestro país también, en base a eso. Y acá lo define. Fíjense que acá hay unas palabras que son clave, que las están subrayadas, que son las palabras que si uno las conoce, las empieza a profundizar, me van a ir diciendo cómo producir de manera orgánica. En primer lugar, lo que hay que saber es que orgánico tiene tres sinónimos. Orgánico, ecológico y biológico. Son tres palabras que designan lo mismo, son sinónimos. En algunos países está por ahí más impuesto el término orgánico, como el nuestro. En otros por ahí más ecológico, como puede ser Estados Unidos. En otros más biológico, como Francia, donde ese término por ahí es más conocido que el término orgánico. Pero los tres son sinónimos. Igual que las abreviaturas bio y eco. Son palabras que no se pueden usar de cualquier manera, no es como la palabra natural. La palabra natural es una palabra que la gente cree que sabe, pero cuando uno le pregunta cómo definís natural, y empieza un poco a patinar. En orgánico, eso no debería existir. Cuando uno quiere definir lo que significa orgánico, tiene que remitirse a las leyes y las regulaciones que lo tienen bien definido. Y tienen bien establecidas las pautas para producirlo. Para que después el consumidor los pueda identificar. Además podemos decir que es un sistema de producción sustentable. La producción orgánica fue la primera que definió la palabra sustentable. Hoy todo el mundo dice que es sustentable. Es una palabra que como que queda bien. Pero sustentable se refiere a que algo pueda sostenerse en el tiempo sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras. Y ese compromiso tiene que ver con el uso de los recursos. Entonces es un sistema que se mantiene en el tiempo, pero con un uso racional de los recursos. Y trata de ser sistemas lo más cerrado posible. O sea que no dependan tanto de insumos externos, porque eso lo hace más equilibrado, más estable, más homeostático. Otra palabra que subrayé es la palabra racional. Un poco la producción orgánica nació como contraposición a todos los problemas, las externalidades que iba generando la revolución verde, con todo ese paquete tecnológico de fertilizantes, de agroquímicos, de grandes maquinarias, de gran escala, de OGM ahora. Que bueno, fue generando problemas y esos problemas se transmitieron ya sea en la salud del consumidor que consumía estos productos, como el trabajador y obviamente en el ambiente. Entonces como respuesta a esto, fue naciendo la producción orgánica que se fue estructurando en su oferta, gente que quería producir de esta manera, sin dañar el ambiente y la salud del consumidor y gente que quiso comprar esto, entonces ahí se fue generando la demanda y el mercado. Así fue como nació, esto nació en Europa. Y como les decía, es un uso racional de los recursos. Racional viene de razón. Producir orgánica no es tan fácil, es algo que requiere profesionalismo, conocimiento, experiencia, capacitación. Por eso también acá en la facultad se ha abordado esta temática dentro de la tecnicatura. Y no es producir bajo receta, hoy en día uno puede decir las hojas se producen con el mismo paquete en Tartagal y ahora en Río Negro o en Neuquén, casi con la misma receta. No, en producción orgánica es totalmente diferente. Tengo que tener bien claro todos los factores que participan de la producción, todas las variables que tienen para una determinada región, para una determinada zona, el agua que hay, el suelo que hay, y el recurso humano que hay, cómo se combina para producir de la mejor manera. Y obviamente bajo estos lineamientos. Otras palabras son químicos, o sea que no usa, acá pone un límite claro, no usa insumos químicos, ni fertilizantes, ni herbicidas, ni fungicidas, ni insecticidas, ni además aditivos, ni conservantes, nada que tenga que ver con insumos de síntesis química, ni en la producción primaria, ni en la elaboración. Ni tampoco otras sustancias de efecto tóxico que puede ser real, como pueden ser metales pesados, o potencial. Más allá de que por ahí se conozca o no se conozca, acá entran los OGM, los organismos genéticamente modificados. Tampoco se puede usar organismos genéticamente modificados, ni en las semillas, ni en los aditivos, ni en ningún insumo que pueda usarse para producir alimentos orgánicos. Entonces acá ya vemos dos límites claros. No OGM, no insumos de síntesis química. Otra palabra, la salud humana, esto ya un poco lo dijimos, enfoca a que el producto sea de la mayor calidad posible. Obviamente, como todo alimento, y como también pasa con la producción convencional, tenemos que cumplir las buenas prácticas agrícolas, si estamos hablando de producción primaria, o las buenas prácticas ganaderas, si estamos hablando de producción ganadera, o las buenas prácticas de manufactura, si estamos hablando de elaboración. Eso es la base, ¿no? Eso tiene que ser común a toda la producción de alimentos. Porque tengo que garantizar la inocuidad del alimento, la seguridad del trabajador. Y sobre eso construimos. Y ahí aparecen todos los protocolos de calidad, y uno de los protocolos de calidad es este. Calidad quiere decir requisitos del cliente. Es lo que el cliente quiere. En este caso, si estamos hablando del mercado orgánico, es lo que quiere consumir un consumidor consciente de lo que puede llegar a generar una determinada producción sobre el ambiente y sobre la salud de las personas que lo consumen. Entonces, esas pautas están definidas en un protocolo, y ese protocolo es la normativa orgánica. Estoy tirando muchos conceptos, pero bueno, les dije que era una charla introductoria. Bueno, y acá aparecen dos palabras que son los pilares de la producción orgánica. Una buena fertilidad y diversidad biológica o biodiversidad. Si yo tengo una buena fertilidad, o sea, fertilidad química y fertilidad física, y tengo en ese agroecosistema el componente fuerte de biodiversidad, no voy a necesitar prácticamente utilizar ni químicos ni OGM. Porque el propio sistema va a generar sus herramientas y sus componentes básicos para que eso se autorregule y sea productivo. Producción orgánica no es algo viejo, no es algo improductivo, no es algo abandonado, no es algo negligente, es algo racional, mucho más complejo, que requiere una capacitación específica importante, y todas las competencias que ustedes por ahí aprenden en la facultad, todos esos conceptos que por ahí uno cuando termina vendiendo agroquímicos los deja de lado, bueno, acá no. Acá hay que volverlos a traer a la práctica, todos los conocimientos de la fología, de climatología, de sanidad, de zoología. Y por último, como el mercado necesita tener una garantía, también se definió que es necesario un sistema de control por detrás que garantice que esas normas que implica la producción orgánica se cumplan. Y aquí aparece el sistema de certificación que lo voy a explicar más adelante. Entonces, un poco para resumir, si tenemos que claramente, rápidamente, tener una definición de lo que es producción orgánica, en primer momento lo que hay que decir es que es un sistema de producción sustentable, diferente al convencional, acá convencional no significa lo que es con labranza, como ustedes vieron en la fología, que es siembra directa y siembra convencional, no, no es eso, sino convencional en este caso, cuando hablamos de producción orgánica, es todo lo que no sea producción orgánica, que sería la agricultura hoy normal, hoy masiva, la agricultura de la revolución verde, la agricultura con agroquímicos, con OGM, con fertilizantes químicos, eso sería lo que es agricultura convencional. Cuando digo agricultura, no solamente digo producción vegetal, digo producción ganadera y digo procesamiento también. Bien, entonces, producción orgánica es lo diferente de lo convencional, sustentable y basado en 5 grandes principios, que yo siempre digo, si ustedes conocen estos 5 principios, que son como los dedos de la mano, pueden tener una idea bastante clara, bastante acabada de lo que me va a pedir la producción orgánica cuando ustedes lean la normativa y la quieran implementar y quieran producir orgánicamente o quieran ser asesores de productores orgánicos. El primer principio es que dice que mantiene o mejora la fertilidad del suelo, ahora vamos a explicar uno por uno. El segundo favorece la biodiversidad. Fíjense que este orden no es caprichoso, o mejor dicho, tiene una lógica. ¿Por qué? Porque la fertilidad y la biodiversidad son los pilares fundamentales para que la producción orgánica exista y prospere. El tercer principio quizás es el más conocido y por ahí el que hace más impacto y donde la televisión muchas veces hace foco, como les decía ayer, es que no usa productos de síntesis químicas ni OGM, por lo tanto, sus productos, sus alimentos, no deberían tener residuos de ningún tipo de plaguicida. Por lo tanto, cuando uno los consume, no debería estar consumiendo ningún resto de plaguicida, más allá que por ahí esté por debajo de los límites máximos establecidos. ¿Se entiende? El cuarto principio es el que dice que posee trazabilidad. Ahora vamos a ver lo que significa trazabilidad. Es una palabra por ahí un poco difícil. Yo cuando cursé esta carrera de agronomía, ni existía, y no hace tanto. Bueno, hoy en día todo el mundo está pidiendo trazabilidad, porque el consumidor, ya sea de productos orgánicos, convencionales o de cualquier protocolo, necesita conocer esa historia de ese producto, porque quiere tener la garantía clara y quiere satisfacer ese atributo de calidad, que dice que el alimento está cumpliendo lo que él quiere que cumpla y por eso lo compra. La única manera de garantizar eso es teniendo trazabilidad. La trazabilidad son registros, son documentos, que puedan contar esa historia con datos claros y certeros. Y el último principio es el que dice que promueve el bienestar animal, que lo vamos a ver también, y que además estos lineamientos hoy están de alguna manera siendo incorporados en las producciones animales también, más allá de que no sean orgánicas. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces guárdense las preguntas para lo último. Bueno, empezamos por el primero. Mantiene mejor la fertilidad de los suelos. Esta es una foto de un olivar orgánico. Más allá que haya como cultivo principal el olivo, fíjense cómo está el suelo. El suelo está cubierto, que puede ser con abonos verdes, puede ser con un verdeo, puede ser con las mismas malezas, que nosotros en producción orgánica decimos que el término maleza es un término peyorativo. Maleza. ¿Por qué maleza? En realidad nosotros le decimos buenesa. Porque tiene más atributos benéficos o buenos que atributos negativos. Ahora vamos a ver cuáles son esos. Bueno, la base, es un suelo vivo. Primer principio, fertilidad. La fertilidad no solamente, como ustedes sabrán, es el componente químico, los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio y los microalegmentos, sino también el componente físico. La densidad aparente, el drenaje. Entonces, si yo necesito un suelo vivo, y un suelo vivo significa que es un suelo con materia orgánica, porque el mayor componente de vida en un agroecosistema no está arriba del suelo, está abajo del suelo. Se dice que en un puñado de materia orgánica o en un puñado de suelo hay más de un millón de organismos diferentes, en general microorganismos. También flora y fauna, por ahí, que no son micro, pero que existen ahí en el suelo. Entonces, la biodiversidad fundamentalmente en un sistema agropecuario viene por la materia orgánica. Por eso se llama producción orgánica, porque hace énfasis en el manejo de la materia orgánica del suelo. Y porque es el componente fundamental. Si yo tengo un buen componente, un buen tenor de materia orgánica en el suelo, ese suelo va a ser considerado vivo, y ese suelo va a tener un montón de propiedades que van a favorecer la producción en definitiva. La fertilidad física y la fertilidad química. Eso lo saben bien ustedes de las materias cuando pulsaron edafología o fertilidad. Entonces, sabiendo esto, y sabiendo que necesito para producir orgánico mantener o mejorar la fertilidad del suelo, de acá surgen una serie de prácticas que van a estar recomendadas o sugeridas y prácticas que van a estar desaconsejadas o hasta prohibidas. Yo no los voy a preguntar ahora porque por ahí vamos a estar un buen rato, pero siempre en mis clases trato de que los alumnos participen y me los digan ellos. Pero ustedes piensen cuáles serían las prácticas que serían promovidas si yo quiero mejorar la fertilidad de mi suelo. Obviamente las rotaciones, obviamente una labranza conservacionista, una labranza vertical, obviamente aumentar la materia orgánica del suelo, como les dije. Ahí vino Mario. Llegaste, Mario. Ya me escuchaste muchas veces decir esto. Bueno, como les decía, todas prácticas que van a favorecer la materia orgánica del suelo y lo que esté en contra de la degradación de ese recurso. Entonces las rotaciones, la labranza conservacionista, el uso de compost, el uso de lombricompuesto, tener un diagnóstico claro de ese recurso, análisis periódicos de ese suelo, sus componentes químicos y en sus parámetros físicos, que no se me degrade. Entonces todo lo que sea en contra del suelo, de esa fertilidad, va a estar en contra de la producción orgánica. Si ese suelo, yo lo veo desnudo, porque no está cubierto, va a estar en contra. Si ese suelo, digamos, se me va degradando en sus parámetros o se me va erosionando, ya sea de manera eólica o de manera hídrica, porque no hago terrazas, porque no cubro ese suelo, cuando tiene pendiente, eso va a estar en contra de la producción orgánica. Entonces cuando uno lee las normas, van a ver que todas esas prácticas van a estar promovidas, las que nombré antes y va a estar prohibido todo lo que tenga que ver con la degradación del recurso. Salinidad, erosión hídrica, erosión eólica, pérdida de la materia orgánica, compactación. Bueno, muy bien. Segundo parámetro, favorece la biodiversidad. Fíjense que esta es una foto, una foto no, un cuadro de Van Gogh. Van Gogh vivió allá por finales del siglo XIX, entonces así se producía de manera orgánica, que no era orgánica en realidad, pero era como producían los campesinos en esa época en Francia. Y fíjense la variedad de cultivos, de colores, seguramente dolores también. ¿Y por qué lo hacían? No era porque querían que Van Gogh le pinte el cuadro y quede lindo con los colores. No, era porque era una estrategia válida para que eso pueda ser siendo, a través de los años, productivo, sin degradar ese recurso. Ojo que producción orgánica no significa una vuelta al pasado, pero sí es una valorización de todos esos conocimientos y esas experiencias que en el pasado se usaron para poder producir bien. Es volver al pasado para rescatar esos valores, pero siempre con una mirada científica. Eso no se olviden, ¿no? No es un camino para atrás, es un camino hacia adelante. Producción orgánica es de vanguardia, no es de retaguardia. Pero sí, esto es claro, que en el pasado se usaba como estrategia la biodiversidad para poder tener algunas herramientas productivas claras, por ejemplo, el control biológico. De esta manera, produciendo de esta manera, el campesino de Francia del siglo XIX podía cortar ciclo de plagas, podía tener barreras físicas para que las plagas y las enfermedades se multipliquen, se desarrollen, iba utilizando el recurso suelo de diferente manera. La biodiversidad presenta una serie de beneficios de servicios ambientales que son fundamentales para la producción orgánica. Producción orgánica tiene un enfoque que se denomina agroecológico o ecosistémico. Que el enfoque ecosistémico fundamental que maneja la producción orgánica es tener a la naturaleza a nuestro favor. La naturaleza no solamente como un objetivo, porque la valoramos, sino también como un instrumento. Vamos a sacar de ella todo lo máximo posible a nuestro favor para producir. Si bien vamos a tener que producir, por lo cual la productividad va a ser importante, y no porque seamos orgánicos vamos a tener que buscar un rendimiento bajo, no, en producción orgánica los rendimientos cuando el sistema está bien equilibrado y la planificación y el rediseño está bien hecho, es igual de productivo o más que productivo que la producción convencional, y obviamente mucho más eficiente desde el punto de vista energético, porque no depende de insumos externos, muchas veces no renovables, como es el petróleo. Esos beneficios de la naturaleza van a jugar, como les decía, a mi favor. Los principales servicios que presta la biodiversidad van a tener que ver con la polinización, que yo la voy a necesitar, con el control biológico, porque yo si tengo biodiversidad voy a generar todas las condiciones para que los insectos plagas, los parásitos, los parasitoides, se desarrollen y controlen biológicamente a todas las plagas que puedan llegar a aparecer, y además todos los beneficios que tienen que ver con la fertilidad. Porque si yo tengo biodiversidad, voy a tener distinto uso del suelo, distinto aporte en el suelo, voy a tener seguramente leguminosas que aporten nitrógeno del aire, voy a tener distinto rescate y exploración de las raíces, entonces seguramente va a haber raíces más profundas que rescaten los nutrientes y los van a llevar arriba, entonces el ciclado de nutrientes va a ser mucho mayor, ese es un componente fundamental de la producción orgánica. Favorecer en todo momento el reciclaje de nutrientes, tiene que ser un sistema lo más cerrado posible en ese sentido. Por eso se habla de equilibrio, de soporte y de complemento. Entonces, bueno, estos dos parámetros son fundamentales. Si yo no tengo biodiversidad y no tengo fertilidad, no voy a ser un buen productor orgánico. Y la biodiversidad, obviamente, ¿cómo se logra? Con policultivos, con asociaciones, con mayor tenor de materia orgánica, como dijimos también, fertilidad y biodiversidad son muy comunes en sus prácticas. Cortinas forestales y obviamente no aplicar químicos, porque eso va a venir en contra de la generación del control biológico. Acuérdense que, ustedes lo vieron seguramente cuando vieron Sanidad, las plagas, ¿por qué son plagas? Porque tienen estrategias de adaptación al medio y de reproducción sexual a sexual que enseguida conquistan el medio donde están. Todo lo que viene después en la cadena trófica, los predadores o todos los que ataquen y se nutran de las plagas, viene después y son mucho más sensibles. Por ejemplo, un agroquímico. Si yo pongo un agroquímico, un insecticida, voy a matar todo. La plaga enseguida se me va a regenerar. Es más, muchas veces genera resistencia. El controlador biológico, no. Va a tardar más. Por eso, en este tercer principio que dice, no usa productos de síntesis química ni OGM, pongo acá la vaquita de San Antonio. Como ustedes sabrán, es el símbolo de la producción orgánica. ¿Por qué? Porque es un controlador biológico clave. Yo siempre digo, si ustedes ven vaquitas de San Antonio de esta clase, porque hay otras que no son. En un campo, quiere decir que ahí hace bastante tiempo que no se ha aplicado un agroquímico. Las vaquitas, como ustedes sabrán, se alimentan de pulgones. Y obviamente es más sensible a los insecticidas, como les decía, que los mismos pulgones. Entonces, si yo veo vaquitas, veo control biológico. Y acá es claro la restricción. Acá directamente me dice la normativa, no puedo usar productos de síntesis química, no puedo usar OGM. Es arbitrario. Directamente, es una medida precautoria tan fuerte que me impide utilizar estas técnicas. Pero bueno, me las impide utilizar porque en realidad también, con las otras estrategias que ya vimos, yo lo voy a tener garantizada, la productividad, sin necesitar esto. ¿Se entiende? Esto es tecnología de procesos, esto también lo vieron en la carrera. No es tecnología de insumos. Por eso también es más complejo y necesita una profesionalización importante, una capacitación importante, y además experiencia. Porque yo tengo que estar recurriendo al conocimiento todo el tiempo, a la planificación, al análisis, a la comparación, a la experimentación. y no a lo más fácil que es recurrir a un químico. Esto no es una cuestión de coyuntura, de parches. No tengo un problema, tengo otro problema, no, esto me toca adelantar todo el tiempo de manera preventiva a los problemas. Y tengo que crear un sistema lo más adaptable posible, lo más equilibrado posible, lo más resiliente posible para que las perturbaciones que puedan llegar a generarse en el ambiente no lo afecten. Entonces sean más estables y además productivas. El cuarto principio posee trazabilidad. Esta foto es para que simplemente vean que la trazabilidad no solamente se exige en la producción primaria, sino también en la producción secundaria y en la elaboración. Ustedes son agrónomos, van a estar enfocados en la producción primaria, pero la trazabilidad es en todo el ciclo, como la certificación, el control y las normas son en todo el ciclo de la cadena productiva. ¿Y trazabilidad qué es? Trazabilidad es historia. Yo siempre digo que la mejor palabra que define el concepto de trazabilidad es historia. Y como ustedes sabrán, la historia empezó cuando se creó la escritura, antes una prehistoria. Entonces yo digo, no sean asesores ni productores prehistóricos. Traten de registrar todo lo que hacen. Porque si uno registra, además de poder dar garantías de lo que está haciendo, está de acuerdo a la normativa, además le va a servir para la gestión, le va a servir para tener datos certeros, concretos, para poder realizar las cosas que hizo uno bien como éxitos, poder replicarlas en el futuro, o las cosas que uno hizo mal como fracasos, saber por qué uno las hizo mal y no repetirlas. Eso tiene que ver con la gestión y con la satisfacción del cliente que quiere tener garantías de lo que quiere consumir y por lo cual está dispuesto a pagar más. Entonces, ¿cómo logro esa reconstrucción de la historia? ¿Cómo logro esa trazabilidad? Trazabilidad viene de trazo. Es seguir el movimiento de un determinado producto, de un determinado alimento a través del tiempo en todas sus etapas, en la producción, en la elaboración, en la comercialización. ¿Cómo sigo ese rastro? Por eso, un sinónimo de trazabilidad es rastreabilidad. La sigo implementando en el establecimiento, sea productivo, ganadero, agrícola, apícola, lo que sea, o procesador, registros y documentos. Si yo tengo bien armado el sistema de registros, registros de siembra, de labores, de tratamientos, de cosecha, de venta, de procesamiento, y lo tengo completo y coherente, voy a poder tener trazabilidad. Y eso es lo que exige la producción primaria, la producción orgánica. Por eso, alguien que sepa de producción orgánica y se quiera desarrollar como asesor, que por ahí ustedes lo sean en el futuro, tiene que saber implementar, diseñar, capacitar, en cómo llevar adelante un buen sistema de trazabilidad, completo y coherente. Y lo suficientemente robusto para soportar auditorías, externas o internas. Y por último, el último principio, es el que dice que promueve el bienestar animal. Y aparecen tres palabras, espacio, conducta y trato. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar de que el animal tenga un espacio suficiente para no sufrir, fíjense, esta es una foto de una producción orgánica de pollos, fíjense que el pollo no está hacinado. Yo siempre digo, ¿por qué es tan barato el pollo hoy en Argentina? ¿Quién paga ese subsidio al pollo? Lo paga el pollo, pobre. Porque él, digamos, resigna espacio, resigna trato, resigna conducta y está pobrecito el pollo ahí, la gallina poniendo huevo en una jaulita toda su vida y el pollo todo el día comiendo porque siempre tiene la luz prendida. Bueno, no. Acá es distinto. Acá yo tengo que garantizarle al animal o al consumidor que quiere que esto se cumpla, que tenga la conducta más parecida a su conducta natural. Obviamente, estamos hablando de bienestar animal, pero al pobre animal lo vamos a tener que matar para comer, eso es obvio. Pero que en su vida tenga un trato lo más digno posible, lo más parecido posible a su conducta natural. Por eso el trato también tiene que ser, no tiene que ser de cualquier manera. No se puede usar las picanas, todas esas cuestiones que significan maltrato no se pueden usar. Ya estamos. Bueno, un tema controvertido, ¿no? La producción orgánica ¿por qué tiene que estar certificada? En realidad tiene que estar certificada porque lo exige el mercado. El mercado quiere saber lo que está comprando, quiere tener una garantía de lo que está comprando. Por eso también tiene trazabilidad. Y necesita tener por atrás un sistema de control que lo garantice. ¿Pero por qué? Porque la distancia entre el consumidor y el productor se ha ido agrandando, extendiendo. Entonces en la medida que se agranda y se extiende necesita que entre un actor nuevo que tercerice ese control. Y ahí aparece la certificación. Pero hay ciertos casos como la foto que está acá que no se necesita certificar, ¿no? Si el consumidor y el productor, por ejemplo, están en una feria y se conocen, pueden no necesitar certificación. Porque directamente el consumidor habla con el productor, el productor le cuenta cómo produce y si a él le satisface, si a esa consumidora le satisface lo que le dice la productora, está bien, no necesita certificar. Lo que pasa que en Argentina y en todo el mundo, como está regulado, si yo quiero vender un producto como orgánico y quiero rotularlo como orgánico, necesito certificar. ¿Y la certificación qué es? Es un procedimiento mediante el cual un organismo da garantía por escrito, y ese escrito es el certificado, de que un producto o un servicio, en este caso un pollo orgánico, un huevo orgánico, carne orgánica, miel orgánica, vegetales, frutas orgánicas, lo que sea, sea conforme a los requisitos especificados en una norma protocolo, que en este caso va a ser la normativa orgánica. ¿Y qué es la certificación definitiva? Es un puente entre el consumidor y el productor. ¿Para qué le va a servir al consumidor? Lo que le decía antes, es un elemento de confianza y satisfacción. Se queda tranquilo que alguien lo controla, las normas para las cuales él está dispuesto a pagar un sobreprecio. Y para el productor es una herramienta de comercialización. Se le abre un mercado que además está amparado por una ley. Acá y en todas partes del mundo. ¿Cómo identifico los productos orgánicos en el mercado, en el supermercado, en las ferias, donde sea? Mediante estas características. En primer lugar, tienen que tener una leyenda, ustedes tómense el trabajo después de estas charlas si les interesó de revisar en las ferias de los supermercados, a ver, este producto orgánico está bien, lo que dijo el profesor. O sea, tiene que decir producto de la agricultura orgánica si es un producto vegetal, tiene que decir producto ecológico de origen animal si es un producto de origen animal como una miel. Y tiene que tener un número de lote porque eso refiere a que tiene trazabilidad, tiene que estar el nombre de la certificadora y su logotipo, acá tienen las cuatro certificadoras que hoy están acreditadas en Argentina. y obviamente tiene que tener este logo de Orgánica Argentina que es un logo que salió por resolución en finales del año 2013 porque desde el ministerio donde trabajamos con Natalia nosotros vimos la necesidad de poder identificar claramente por parte del consumidor un producto de estas características. El consumidor se confundía, recién ahora el consumidor está teniendo un poco más claro y más conciencia de lo que significa un producto orgánico y lo está requiriendo. Es un mercado en Argentina que está creciendo día a día, se está duplicando todos los años. Entonces elaboramos esta estrategia de sacar un logo de Orgánico Argentino que sirva para que el consumidor del mercado interno identifique claramente y además para que afuera pueda identificar los productos orgánicos de Argentina con este logo en particular porque Argentina todavía tiene esa aura de producto de país natural. Entonces bueno, esto va a favor de eso. Entonces ese logo además de los logos de la certificadora y todo lo que les dije antes es obligatorio. Y por último, esto creo que es la última, los mercados, que esto lo va a explicar Natalia. El producto orgánico se vende en el mercado interno y en el mercado externo. El grueso se está vendiendo en el mercado externo porque es donde empezó este mercado porque lamentablemente los argentinos no conocíamos lo que era orgánico. Igual esa flechita que hoy es finita en el mercado interno, si Dios quiere y bueno, si hay cada vez más profesionales y más productores, se va a ir agrandando. Pero el mercado externo sigue siendo cada vez más fuerte, entonces la demanda también viene muy fuerte de afuera. Fundamentalmente Unión Europea y Estados Unidos. Y bueno, simplemente para decir que lo que se venda a Unión Europea o a Suiza y obviamente al mercado interno está reglementado por la norma argentina. Porque la norma argentina además de servir para el territorio argentino, está homologado con Unión Europea. Entonces yo no necesito recertificar si quiero vender para Europa. Eso es un gran beneficio que ha logrado el sistema de control de Senasa cuando reglamentó sus normas. Si yo quiero vender a Estados Unidos o Canadá, que es otro gran mercado, tengo que certificar por otras normas que son las normas que establece Luda. Que son parecidas, pero no son las normas argentinas. Ahora igual se está buscando la equivalencia. Así que bueno, muchas gracias y bueno, la dejo a Natalia a seguir.